El doble crimen de Leandro Fernández y Jessica Sigola, a él se lo conocía como el mago, el mago Alex. Un doble crimen que en realidad fue impactante y sigue siendo impactante en realidad porque todavía hay un montón de cosas que no se saben. Y ahora la gran pregunta es si efectivamente puede dar un giro la causa o en todo caso hacia dónde está yendo la investigación. Ignacio González Prieto está siguiendo desde un primer momento este caso y queremos tener las novedades hoy. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Federico, buenas tardes. Lo adelantamos, apenas fuimos a ver el trabajo que habían hecho los investigadores, tanto la Fiscalía de San Fernando como el Juzgado de Capital Federal y ni hablar lo que hizo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con la Policía Bonaerense y también la Policía Federal. Todo ese trabajo demostraba que detrás de la muerte del mago y de su novia había una trama realmente muy pero muy rebuscada y que la escena del crimen, de la manera en que habían retenido por más de 22 horas a las dos víctimas, cómo los habían ejecutado y toda la mecánica criminal que habían tenido, daba claramente la pauta de que aquí había un crimen de características mucho más complejas. Eso se ha comprobado en las últimas horas. De hecho, en este momento se están haciendo allanamientos donde hay toda una trama de narcotráfico que lo alejan al mago de su actividad original, que era hacer espectáculos de magia, a una persona que dejó de hacer espectáculos, se separó de su socio, dejó la escuela de magia y empezó a vivir de noche, a dormir de día y a meterse en el mundo del narcotráfico donde él vendía y había otros que compraban y por lo tanto le debían dinero. Eso es lo que se está investigando en este momento, por eso aquí en la casa donde él vivía, en Parque Patricios, todavía vos vas a ver que está la faja de seguridad, hay custodia, la escena secundaria de este crimen está todavía bajo protección policial y lo que están haciendo justamente es tratando de ver esto que se ha descubierto en las últimas horas. Un empresario que le debía dinero al mago que le había pagado algo, se habla de una cifra de 22 mil dólares y que como no podía pagarla o quería recuperarla, contrató a un grupo de criminales para que presionaran al mago, lo terminaron asesinando a él y a su novia y vinieron a desvalijarle la casa, a buscar el dinero. Fijate que dos cosas, que brutalidad pensar que como alguien no puede pagar una deuda, termine decidiendo de esta manera, evidentemente una trama absolutamente mafiosa, digamos, no puede tener una deuda, por más que se trate de este tipo de negocios ilegales, no, aún así, digo, hasta qué punto llegan. Y segundo, Nacho, quiero saber, ¿qué pasó con el dinero? Se había hablado mucho dinero en la casa del mago, dinero que aparentemente esa persona o una parte se habían llevado, otra parte no, parte que se encontró. ¿Qué rol juega ese dinero o son dos cosas absolutamente separadas? Mirá, está todo vinculado. De hecho, recién estábamos mostrando las cámaras de seguridad que hay aquí, hay un domo y hay varias cámaras ubicadas en distintas direcciones de Chiclán y La Rioja, donde estamos trabajando en Parque Patricios, aquí en Capital Federal. Lo que quieren comprobar los investigadores, fundamentalmente el fiscal Musso, que es el que ha quedado a cargo del expediente, es cuántas veces, cuántas veces la banda que había sido contratada, fundamentalmente los hermanastros Grasso y Alegre, y el cómplice Bonet, que es el primer detenido, ¿cuántas veces vinieron aquí a la casa del mago? Por lo menos se comprobó que vinieron dos veces. La primera, vinieron en la camioneta del mago, entraron a la casa, sacaron la caja fuerte, dentro de la caja fuerte por lo menos había 150 mil dólares, pero cuando volvieron hacia San Fernando y tenían secuestrado al mago y a la novia, querían más dinero, querían recuperar más dinero. Y ahí es donde Bonet vuelve hacia la casa en la búsqueda de más dinero. Y hay una cosa que no se dijo y que te la voy a contar ahora. A ver. El mago tenía mucho dinero y tenía una costumbre que le llamó la atención a los investigadores apenas entraron en esta casa, que es lo siguiente. Él en cajas de celulares, en pequeñas cajas de cartón de celulares, guardaba el dinero de sus ganancias. ¡Bravo! Y esas cajitas estaban escondidas en lugares estratégicos de esta casa. En muebles, debajo de determinadas estructuras de Durlock, en lugares de iluminación. Bueno, cuando la policía llegó aquí, se dio cuenta de que los que habían entrado habían desordenado todo el lugar, pero también habían arrancado parte de la estructura de la casa. Y ahí estaban justamente estas cajas con el dinero que el mago guardaba. La sorpresa fue mayor todavía cuando encontraron una balanza de precisión, encontraron elementos de corte y de estiramiento, y secuestraron cocaína que había dentro de este lugar. Cuando revisaron la computadora y el celular del mago, se dieron cuenta que él estaba conectado con un grupo de gente donde consumían y también vendían droga, sobre todo en la zona norte y en la zona de country, como por ejemplo el Nord Delta, donde ahora aparece la figura de este empresario, que sería el autor intelectual, que contrató a esta banda y que estos terminaron asesinándolo. Lo que habría que pensar, Nacho, en principio, pensando un poco en la dinámica y con estos elementos que vos nos estás contando, es que el mago y su novia, engañados o no, fueron hasta esta casa de San Fernando. En ese momento hay que ver si ya estaban retenidos y los obligaron a ellos a entregar una llave, algo por el estilo, a esta tercera persona, que es la primera detenida, la que va con esa camioneta hasta la casa. O sea, sí, digo, posiblemente ya retenidos y como vos decís que volvieron otra vez después de sacar esta caja de seguridad con 150 mil dólares, vuelven porque posiblemente ya, digo, no sé, uno imagina, ¿no?, posiblemente al haber sido torturados, amenazados, el mago y su novia entregan más información, vuelve esta persona, pero de ahí a que terminen matándolos, ¿no? Evidentemente ahí hubo algo que, o que se le fue de las manos a este sicario, a estos sicarios, a los hermanastros, o sea, algo pasó, ¿no?, porque una cosa es recuperar el dinero de alguna manera que quería, en todo caso este empresario del cual estás hablando vos, y otra cosa es terminar matándolos de la manera brutal que sucedió, ¿no? Mirá, acá hay dos cosas. Te cuento la primera que tiene que ver con la línea cronológica. Sí. La línea cronológica se abre a partir del miércoles y se cierra el día viernes cuando encuentran los cuerpos. Vos ves a las 047 entrando al mago, a su novia y a los otros dos al departamento de la calle 25 de mayo al 1100 en San Fernando con una caja de cartón y con un maletín. Ah, mirá. Es decir, había un vínculo, se conocían y entraron a la casa. No iban a cenar a las 047, claramente, ¿no? No. Claro, no iban a cenar. No. A las 2 de la mañana, ya del jueves, es decir, pasando de miércoles a jueves, hay un llamado al 911 de una vecina del departamento, una señora grande, que dice, escucho gritos, escucho golpes y escucho como pedidos de auxilio. Una hora y media después de haber entrado, fíjate vos, ¿no? De 040 y pico a las 2 de la mañana, sí. A las 2 de la mañana. La policía bonaerense va, no ve nada extraño, no tenían orden de allanamiento, por lo cual no entran al lugar. Ahí todavía el mago y su novia estaban con vida. Claro, claro. La autopsia, cuando vos revisás la autopsia, la autopsia dice a las 23.30 del jueves, es decir, casi siendo hacia el viernes, porque recordemos que los cuerpos fueron encontrados el viernes a la tarde, la autopsia dice que a las 23.30 los mataron. Las datas de muerte de la autopsia son corregibles hacia adelante o hacia atrás. Cuatro horas hacia adelante, cuatro horas hacia atrás, depende del método que vos uses. Entonces, independientemente de que vayas hacia atrás o hacia adelante, te da como data de muerte el jueves a la noche o el viernes a la madrugada. Con lo cual, vos ya tenés una apertura de por lo menos 22 horas. Tremendo. Que el mago y la novia estuvieron con vida dentro del departamento. Pero fíjate además, Nacho, de qué manera habrán estado con vida. Desde los gritos de las 2 de la madrugada, que seguramente obedecían, o posiblemente obedecían a ellos, a una situación de una... o tortura, o vaya uno a saber, por lo menos retención o privación de la libertad de alguna manera, 20 y pico de horas, vaya uno a saber qué pasó en ese transcurso de tiempo, ¿no? Mirá, yo te voy a contar algo que vi y que forma parte del trabajo que yo hago todos los días con los crímenes. Y además, me gusta ver todos esos detalles y analizarlo desde el punto de vista de la criminalística. Sí. Yo vi las fotografías y los videos de la escena del crimen. Ajá. Y te digo lo que veo. A ver. Lo que veo es, al mago lo tenían. En un momento lo colocaron en el medio del living, lo arrodillaron, lo atacaron por la espalda, tiene golpes en la cabeza, que le genera una doble fractura de cráneo. Lo golpearon con un hierro que tiene aproximadamente unos 25 centímetros de largo, y en el extremo tiene un bolón, que es un bolón de hierro, con el cual vos golpeás a una persona. Es un objeto romo que no tiene filo, que no genera corte, pero que genera daño al impactar con una zona gruesa como es el cráneo. Al mago le dieron trompadas en todo el cuerpo. De hecho, él se defendió, porque los detenidos tienen heridas de defensa, es decir, el mago atacó también para defenderse. Y cuando vos ves la escena del crimen, había distintos tipos de goteos hemáticos, es decir, de sangre, donde vos te das cuenta de las posiciones. Había un goteo en laguna, con lo cual a la persona la ejecutaron en el living. Había goteo estático, con lo cual el cuerpo estaba quieto. Había goteo dinámico, donde empezaron a mover el cuerpo y había salpicado. Y después se genera una maniobra de arrastre, donde arrastran el cuerpo del mago desde el living hacia un baño. El mago tenía un pantalón de jean y un buzo con capucha. Y colocan el cuerpo dentro del baño boca abajo. Eso es lo que hicieron con el mago. Con la novia la tenían dentro de una habitación, en un colchón de dos plazas. La chica se alimentó porque había tuppers y había también botellas de gaseosa. Y usaron un cuchillo de cocina muy grande, donde ella tenía cortes en el cuello, pero un corte mortal a esta altura, que es un corte en la vena aorta. Y también golpes, muchos golpes en la cara, sobre todo en la zona de los ojos, a tal punto que la chica hasta perdió un ojo de los golpes que le dio esta banda de delincuentes. El crimen de la chica, de la novia de Jessica, Sigola, creo que es el apellido, Nacho, termina siendo de alguna manera, porque era la única testigo que en todo caso podía comentar lo que había pasado, ¿no? Ella termina ligándola de manera lateral, por decirlo livianamente. Ese es el punto que se está investigando ahora. Ella no tenía absolutamente nada que ver con esta trama de narcotráfico que se está investigando ahora, donde sí, el mago tenía mucho que ver. Porque aquí todas las personas, los detenidos y las víctimas, consumían drogas. Eso ya se pudo comprobar y de hecho hay cinco testigos que declararon eso. Ahora, ¿por qué se llega al crimen? Ese dinero tiene que ver con deudas que había de narcotráfico, tiene que ver con alguien que quiso recuperar el dinero, es lo que está investigando ahora el fiscal. ¿Por qué? Porque se descubre que tanto Grasso como Alegre, los dos hermanastros, tenían antecedentes por consumo de drogas, los dos tenían antecedentes por robos agravados, también se dedicaban a la estafa con tarjetas de crédito y en el caso de Alegre, tiene un hermano policía, tiene un hermano preso en Formosa, tiene antecedentes de haber estado cinco años preso, tiene seis causas judiciales y evidentemente era del ámbito de la delincuencia, sobre todo de la zona de Berazate y de Quilmes. Por eso los detuvieron a uno en un hotel de Quilmes y al otro lo detuvieron en una vicia de emergencia. Eso no fue de casualidad, fue porque ellos son de esa zona. Pero lo que más llama la atención ahora es que detrás de estos hermanastros hay un empresario que vive en uno de los barrios del Nordelta. Ya está identificado, ya tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. No lo puedo dar todavía porque se está definiendo su situación procesal. Tiene un hermano que está preso por otra causa de narcotráfico. Tiene vinculación con la famosa causa de la efedrina y del triple crimen de General Rodríguez, fundamentalmente con Leopoldo Vina. Y además tenía relación con una narcotraficante a nivel internacional, Claudia Ochoa Félix. Perdóname, con eso antecedente, Nacho. ¿Empresario de qué rubro, se sabe? Mira, era un empresario que tenía negocios inmobiliarios y hacía inversiones en fidelicomisos. Y lo que te decía, tiene vinculación con Claudia Ochoa Félix, que es una de las jefas del cártel de Sinaloa, que vivió tres años en la Argentina, que había regresado a México y que hace un mes la encontraron muerta supuestamente por una sobredosis. Algunos dicen que estamos tras de un crimen que está vinculado justamente con este empresario que podría ser el autor intelectual de este crimen de El Mago. Entonces, como decíamos hoy a la mañana, esto no tiene nada que ver con la magia. Esto es una trama mucho más compleja. Tremendo. Entonces, lo que piensa el fiscal ahora es hacer lo que se llama una reconstrucción fáctica. Vos tenés que comprobar, ¿por qué? Una visita en un departamento en San Fernando termina con un crimen cruel aquí en la zona de Parque Patricios con toda una trama muy grande. Siempre en cualquier investigación criminal tenés que pensar en ocasión, oportunidad, motivo. Si lográs contestar esas tres preguntas, tenés resuelto el crimen, que es lo que están haciendo ahora el fiscal, la policía y el resto de los investigadores. Nada que ver con la magia, lo dijiste vos, Nacho. Lo que pasa es que, claro, era una persona conocida que vos contaste, ¿no? Se había retirado, se paró de sus socios y se dedicó a otra cosa y vivía de otra manera. Nada de magia, mafia hay atrás de todo esto, claramente. Además, empezás a tirar y toda esta última parte que estás contando respecto a las vinculaciones o posibles vinculaciones, hablan de atrás una trama realmente insospechada. Pero que seguramente, Nacho, en las próximas horas, vos decís, ya está el nombre, ya saben dónde vive, ya saben a qué se dedica. En las próximas horas vamos a tener horas, digo minutos, ¿no? Más información porque este es un caso que no se termina acá, ni mucho menos.